de la mano de la naturaleza. Iniciamos nuestro bloque Perú Sustentable y Economía Verde hablando de moda, pero en esta oportunidad ahondando más de cómo puede esta realizarse de la mano de la naturaleza. ¿Es posible poder tener este dinamismo, este buen conjunto, tanto la moda como el cuidado con la naturaleza, la Amazonía, comunidades indígenas? Pues sí, por eso que ayer precisamente se ha desarrollado un desfile de alta moda de la mano de las comunidades indígenas de nuestro país, en particular de la zona de Hoxapampa. Por eso que está con nosotros nuestro invitado esta tarde, Luis Espinel, el vicepresidente de Conservación Internacional, a quien saludamos. ¿Cómo está, señor Espinel? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Romy, y para mí es un gusto poder estar aquí esta tarde para compartir con alegría lo que ha sido este... El éxito, ¿no? Esta segunda edición. El éxito de este desfile de alta moda que se ha desarrollado ayer en nuestro país, que se ha esperado mucho, pero cuéntenos cómo se puede sacar adelante un desfile de alta moda precisamente, de alta costura, y que, o en todo caso de alta moda, pero con... de la mano con las comunidades indígenas. ¿Cómo se logra esta alianza? ¿Cómo se logra concretar este evento? Creo que ha sido un esfuerzo muy importante que hemos realizado desde una iniciativa que tiene Conservación Internacional, que se llama la Alianza Empresarial por la Amazonía, donde trabajamos junto con USAID y con el gobierno de Canadá, para poder encontrar esos negocios en nuestra Amazonía, en esa Amazonía tan diversa, y donde nos conectamos entre el mundo de la moda y la biodiversidad, el mundo de la moda y las comunidades indígenas. Entonces, esta conexión con este mundo ha sido con la Alianza de Diseñadores del Perú, y ellos han ido a las comunidades a encontrarse con las mujeres yanechas en Oxapampa. Esta es la segunda edición, y en esta oportunidad se han concentrado con las comunidades yanechas de Oxapampa. Exactamente. Vimos que con las comunidades yanechas había una oportunidad, ellas producen, tienen diferentes productos y queríamos conectarlas, conectarlas con este mundo de la moda, con estas diseñadoras de alta moda. Entonces ha sido muy bonito ese encuentro, porque es un encuentro de dos mundos. Entonces, hemos quedado muy, muy contentos, porque es ese descubrir de cómo nuestra Amazonía, que representa, siempre la vemos como esa parte del Perú tan especial, llena de biodiversidad, pero también llena de pueblos indígenas que tienen costumbres ancestrales, y que creo que si logramos hacer esa conexión entre sus costumbres, sus usos del bosque, con el mundo de la moda, estamos encaminándonos hacia, a tener productos sostenibles del bosque. Claro. Entonces, ¿qué se ha obtenido producto de esta fusión, de lo que es los productos artesanales, propios de estas comunidades, y con los diseñadores? ¿Qué se ha logrado obtener y que finalmente ayer se ha podido mostrar a todo el público en este desfile que se ha concretado precisamente en nuestra capital? Sí, ha sido muy interesante, porque hemos podido tener y trabajar con ellas en las comunidades. Hemos hecho un viaje a la zona, a las comunidades de Xapampa, y entonces lo que ellas han visto es cómo las mujeres y han hecho trabajan con sus tintes naturales, que vienen producto de raíces, de cortezas, de hojas, de semillas, de los frutos del bosque, ¿no? Y cómo bajo sus propias técnicas ancestrales, ellas pintan las telas, y ahora, no solamente, porque siempre hemos tenido la imagen de estos tonos muy ocres, ¿no? Marrones, pero ahora ya las comunidades han comenzado a encontrar otros colores, y entonces ahora hay una variedad de colores que pueden brindar en estas telas para los diseñadores, y eso es lo que ha ocurrido ahora. Han traído estas telas que han que han ido los propios diseñadores a mirar en el bosque, y a encontrar que pueden tenerse esta diversidad tan maravillosa, ¿no? ¿Y así qué se ha podido crear? Disculpas, Luis. Han hecho, el desfile del día de ayer ha sido muy, muy especial, porque han creado diferentes prendas, los diseñadores han creado diferentes prendas, vestidos, tops, pantalones, carteras, aretes, con diferentes productos del bosque, con los telares que han encontrado en la Amazonía, ¿no? Y billutería que también producen estas comunidades, ¿no? Que son también con diferentes frutos del bosque. Qué importante es también que en esta oportunidad la Alianza Empresarial por la Amazonía haya impulsado este tipo de encuentros, ¿no? De acercamiento, de cómo algo que es tradicional, ancestral, y que tiene su propia cosmovisión, la dinámica de vida de estas comunidades, pues, les haya permitido abrirse, ¿no? Abrirse campo de que esto se pueda, también trasladar hacia otros mercados, en otros procesos también. ¿Cómo fue, o en todo caso, los diseñadores, quiénes fueron, quiénes se han hecho parte de este proyecto? Es la alianza, la alianza de diseñadores del Perú, que toma, todo este grupo de diseñadores toma como suyos esta iniciativa, y dicen queremos, queremos trabajar porque queremos moda sostenible. Creo que tenemos que darle al mundo un salto con una moda sostenible que venga desde el Perú, y no solamente desde el Perú, sino desde las comunidades con productos de nuestro bosque, hacia las altas pasarelas del mundo, ¿no? Pasarelas en Nueva York, en Beijing, en Milán, en diferentes partes del mundo, y entonces estos diseñadores lo que están buscando es cómo creamos moda con estas prendas, con estas telas, por ejemplo, en el caso de los Yanichas. Y diseños también, ¿no? Con las mismas figuras, características, que imprimen estas características de nuestras comunidades. Y tan apreciado también el mundo, ¿no? Porque representan lo que es nuestra identidad, nuestra cultura, en esta oportunidad lo que es nuestra Amazonía, nuestras comunidades. Y de la primera experiencia, de lo que fue el primer desfile, en su primera edición, ¿cómo esto fue un referente de repente para en adelante poder esto, mostrarlo también al mundo, ¿no? Porque ha sido importante de lo que ha sido esta primera edición a la de ahora. Sí, yo creo que la primera edición nos dejó muchísimas, nos motivó a poder seguir inspirándonos con nuestra Amazonía, con la naturaleza, y cómo las mujeres, Aguajún, que fue nuestra primera edición, fue con mujeres Aguajún del Alto Mayo, allá en la región San Martín, y ellas encontraron a través de su billutería y a través de sus productos del bosque, también oportunidades con estos diseñadores, que se vieron maravillados y dijeron nosotros tenemos que poner esta billutería y estos diseños, y nuestra producción también, llevarlo a nuestras tiendas fuera del Perú, ¿no? Entonces comenzamos a encontrar esas conexiones, ¿no? Y entonces lo que queremos ahora es ir paso a paso con esta segunda edición, ya las comunidades y en ellas con sus telas, yo creo que han podido ver cómo es que se producen lindas prendas con sus diseños, con su iconografía también, ¿no? Porque creo que el uso de la iconografía en las prendas también le da un toque especial y que son prendas tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Entonces es muy, muy bonito. Además creo que también el otro de los mensajes y tal vez el más importante es que la moda sí es posible, ¿no? Realizarla de manera sostenible, es decir, tomando estos ejemplos de las comunidades, porque son ellos los guardianes de la naturaleza, de nuestra Amazonía, entonces poder rescatar estas tradiciones porque ellos no es que recién practiquen la sostenibilidad, las comunidades indígenas de hecho es lo que hacen todos los días, cuidar los bosques, cuidar el espacio en el que ellos se desarrollan, así que que haya podido ese punto de encuentro y que se haya podido producir estas buenas producciones en la moda, pues ese creo que es el gran mensaje, una moda con sostenibilidad y sobre todo poniendo en práctica estas tradiciones. Sí, y más aún porque creo que es darle esta oportunidad a las mujeres indígenas, ¿no? Darle la oportunidad a que la mujer a través de este tipo de negocios sostenibles pueda ir entrando a a su independización económica, que es tan, un reto tan complicado en nuestra Amazonía, ¿no? Entonces yo creo que esos son pasos importantes, es lo mismo que hemos hecho con con las comunidades aguajún, ahora ellas ya tienen algunos mercados que les permiten tener un ingreso económico. Claro, con la posición ya de las prendas, ¿no? Exactamente, entonces ahí es donde uno dice, bueno, estamos dando pasos importantes para este trabajo que las mujeres necesitan tener y que les da esa independencia económica. Claro, porque ya no es que esté limitado, esté limitada la producción, ¿no? En bolsos de repente o en telas, sino que ya aquí se ha diversificado en prendas, ¿no? Vestidos y otras cosas más que precisamente lo permiten los diseñadores, que son los magos, por así decirlo, en lo que es la creación de estos nuevos diseños. ¿Qué se viene en adelante? Con la exposición de esto, de estos trabajos, ya ha habido el interés también del público en poder recibir esta nueva producción, ¿cómo ha sido la respuesta? Sí, nosotros lo que queremos junto con la alianza de diseñadores es poder seguir inspirando a más diseñadores en que usen estas telas y estos productos del bosque para sus diseños y que podamos también traerlos a Lima, que el peruano se sienta orgulloso de estas telas y pueda también, yo sé, competimos en el Perú con telas importadas, pero también el tener estas telas, como decías, de una región que son producidas sosteniblemente, ¿no? Así como ellas hacen el proceso de teñido de sus telas en sus ollas, con sus métodos, y que son las mujeres las que tienen estos saberes ancestrales, ¿no? Y lo importante es cómo transmitimos estos saberes a las generaciones más jóvenes y que pueda darse esa sostenibilidad en el tiempo, trayéndolos a Lima, conectándolos con los diseñadores y inspirando a que veamos más seguido prendas con telas que vienen de nuestra mazón. Muy bien, ¿dónde podemos apreciar más de esta producción, de lo que ha sido ayer, el desfile y lo que se ha presentado allí? Y tal vez un mensaje, ¿no? A la comunidad en general a poder valorar, a poder elegir este tipo de prendas que nos garanticen que hay un proceso de sostenibilidad, que en esta cadena de producción precisamente, pues, se está respetando, ¿no? Al medio ambiente, que hay un tema de cuidado también. La alianza para los diseñadores del Perú, ellos van a seguir difundiendo desde Conservación Internacional y desde la Alianza Empresarial por la Amazonía, vamos a seguir también motivando y difundiendo y inspirando a todos los peruanos a sentirnos orgullosos de esta biodiversidad y esta belleza de lo que significa nuestra Amazonía. Y que en la medida que nosotros podamos encontrar negocios sostenibles, estos negocios verdes en nuestra Amazonía, vamos a lograr poderla conservar y evitar que se siga deforestando, porque al final lo que estamos logrando al detener la deforestación en la Amazonía es estamos logrando disminuir estos efectos del cambio climático que tanto en este tiempo estamos hablando y sintiendo en muchos momentos, ya inclusive en las ciudades, creo que es muy importante que podamos seguir tomando conciencia de que si nosotros apostamos por una moda sostenible, vamos a tener mayor, favorecer mayormente a las comunidades en nuestra Amazonía. Muy bien, excelente y muy bien entonces por este gran trabajo que ha desarrollado en Adelante la Conservación Internacional. Le agradecemos mucho y vamos a estar expectantes de la tercera edición de lo que va a ser este desfile ¿no? Próximamente, seguro que para el otro año. Sí. Muy bien, de alta moda en alianza con las comunidades indígenas y vamos a estar atentos también en qué sector ahora van a buscar alianzas, en qué parte, con qué comunidades indígenas tocará ahora. Muy bien, estamos a estar atentos de poder invitarlos nuevamente para esa oportunidad. Agradecemos a Luis Espinel, vicepresidente de Conservación Internacional con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Amigos, con esta información cerramos también nuestro bloque Perú Sustentable. Nos vamos a la...